Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, al hilo telefónico saludamos a la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, como siempre con los datos aportados por la comisión presidencial para el control del COVID-19. Vicepresidenta, feliz noche, ¿cómo está? Feliz noche, Barry. Bueno, aquí en trabajo permanente de la comisión presidencial, siempre haciendo seguimiento de los casos, de la pandemia, en contacto directo con el jefe de Estado, con el presidente Nicolás Maduro, para adoptar las mejoras políticas a los efectos del control de la pandemia en nuestro país. Bueno, en ese sentido, queríamos informar que en las últimas 24 horas se han producido 900 casos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional. Llamo y hago una alerta al distrito capital, que hoy registra su fico más alto de casos, son 422 casos. Hay casos nuevos en las 22 parroquias del distrito capital. Hoy la parroquia Sucre, Catia, registra 62 casos. El Valle 55, el Recreo 29, el Paraíso, San Juan. Todas las parroquias, bueno, aumentaron su número de casos. Eso quiere decir, y es la alerta para el distrito capital, que debemos tomar las medidas personales de protección, el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones, el espaciamiento físico entre una persona y otra, lavarnos las manos. Es importante que la población de la ciudad capital tome todas estas medidas de prevención y de precaución. De igual manera, debemos informar que en el estado Miranda se registran 184 casos, la mayoría de ellos distribuidos en 18 de 21 municipios, 46 en Petare, 33 en Baruta, 23 en Huaycaipuro, 12 en Cacao, 11 en Zamora y así. En 18 municipios del estado Miranda. Insisto, el virus está circulando tanto en el distrito capital como en el estado Miranda. De igual manera, la Guayra con 78 nuevos casos, recordemos que la región capital está en este momento en una flexibilización parcial, justamente porque está circulando el virus, hay casos activos que debemos atender, y por eso el presidente adoptó en la fórmula del 7 más 7 esta medida social para la región capital. Luego debemos informar el estado Zubia con 61 casos, Barinas con 31, Nueva Esparta, 22 nuevos casos, Antuátegui, 20 casos, Guárico, 19 casos, Amazonas, 18 casos, Bolívar, 11 casos, del Tamacuro, 10 casos, de Aracuí, 7 casos, Carabobo, 6 casos, Sucre, 4 casos, Portuguesa, 3 casos, Aragua, 2 casos, Mérida, 1 caso y Apure, 1 caso. Bueno, son los 900 casos nuevos de transmisión comunitaria en todo el territorio nacional. De igual manera, debemos informar de 81 casos importados. De estos 81 casos, 73 procedentes de Colombia, 48 ingresaron por el estado Apure, 25 ingresaron por el estado Táchira, 4 procedentes de Perú que ingresaron por Táchira, 3 procedentes de Ecuador que ingresaron también por Táchira, 1 procedente de Brasil, también que ingresó por el estado Bolívar. Bueno, son los 981 nuevos casos que registra Venezuela para el día de hoy. Sobre la situación y el estado de los casos, fíjate, de los 43.879 casos, Venezuela ya tiene recuperado un alto porcentaje, un 80%. Quiere decir que casos activos tenemos 8.541 casos. Eso es relevante en el momento de todo lo que es los mecanismos, los esquemas de tratamiento, de atención a nuestros pacientes. Bueno, debemos también informar que 2.805 personas están en hospitales, 5.547 están en centros de diagnóstico integral, 169 están en clínicas privadas y lamentablemente hoy registramos 8 nuevos fallecidos, lo cual aumenta nuestra cifra a 366 fallecidos. Esos son 4 casos en el estado Apure, 3 en el estado Carabobo y 1 en el estado Mirano. Bueno, lamentamos mucho la pérdida de esos patriotas que han perdido la vida víctima del COVID-19. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus débiles, siempre recordando que el COVID-19 es una enfermedad letal, es un virus altamente contagioso y por eso la insistencia a la conciencia personal, a la conciencia individual. De alguna u otra manera, todos tenemos conocidos, familiares, amigos o referidos que sabemos han tenido este padecimiento, este virus. En algunos casos se manifiesta de forma sintomática, en la mayoría de los casos de nuestro país, en otros casos con síntomas leves, moderados o en situación grave, se puede devenir una situación letal. Así que, bueno, el llamado es a la máxima conciencia personal. De igual manera, bueno, el mundo o barrio, fíjate, hoy hay una noticia importante. Colombia, país vecino de Venezuela, ya se encuentra en el puesto número 7 a nivel mundial. Sabemos por estadísticas que este número no es el real, porque ya Venezuela tiene casi 6.000 casos activos de Colombia en Venezuela. Hay personas que ingresaron por nuestras fronteras, o por los casos formales, o por las trochas, que es un acto criminal, y bueno, ha tenido ese repunte en nuestro país. Y es imposible que en sus entidades que están en la frontera con Venezuela, sus casos sean 6, 100, 200 veces menor que a los que hay en Venezuela. Pero lo relevante es que oficialmente hoy Colombia ya está en el puesto número 7, Perú está en el puesto número 5, Brasil se mantiene en el puesto número 2, ya de muy lejos, y bueno, la situación en Estados Unidos que se sigue agravando. Colombia, aquí hay una noticia. Colombia ya es el séptimo país del mundo con más contagios de COVID. Otra noticia de Rusia Today, Brasil suma 44.235 nuevos contagios y 984 muertos en la última jornada. Muy triste, realmente, nuestra solidaridad con el pueblo de Brasil. Otra noticia de Europa Press, Estados Unidos podría registrar un total de casi 320.000 muertos por coronavirus para diciembre de este año. Bueno, una situación realmente dramática, lamentable, lo que vemos está pasando en otros países de nuestro continente. Bueno, Barry, yo quería también, entiendo que ustedes tienen imágenes, resaltar en el marco de la gestión adaptada a la pandemia por COVID-19. Hemos estado desplegados en todo el territorio nacional, justamente con jornadas de desinfección, con la misión Venezuela Bella, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las alcaldías, las gobernaciones, haciendo desinfección en los espacios públicos, en espacios comunes. Ahí está la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, atendiendo las necesidades de la población y readaptando la gobernanza en base a la protección de la vida y la salud de nuestro pueblo. Bueno, por otro lado, también hoy el presidente Nicolás Maduro hizo importantes anuncios sobre el papel que está jugando el movimiento Somos Venezuela en el marco de esta pandemia, el anuncio del triaje importante y especial en el poliedro de Caracas, donde las personas podrán ir a detectar, a diagnosticarse sobre esta enfermedad, y allí serán debidamente referidas a un centro de salud. Bueno, son los anuncios importantes que dio hoy nuestro presidente. Y finalmente quería recordarles que estamos ya prácticamente finalizando la semana de la flexibilización, del 7 más 7, esta semana en flexibilización. Y, bueno, allí podemos ver cómo hay dos niveles, el nivel de la región capital, donde La Guayra, Miranda y el distrito capital tienen 10 sectores que se ha incorporado a la vida económica nacional, y en el resto de los estados del país hay una flexibilización más ampliada, con 24 sectores económicos en pleno desarrollo. Y también debemos recordar los municipios, los estados fronterizos, donde se mantiene la cuarentena por el plan de contención, de hacer un escudo protector desde la frontera hacia los otros estados de Venezuela. Así que, bueno, ya se está por culminar estos 7 días de flexibilización, estamos haciendo seguimiento y evaluación de los casos en cada estado en contacto con los gobernadores para elaborarles las propuestas del presidente de lo que será ya la cuarentena la semana que viene en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo lo que teníamos que informar el día de hoy. Muchas gracias a la vicepresidenta ejecutiva de la República. La información detallada, 900 casos comunitarios, 19 estados de todo el país incorporaron al menos un paciente positivo y 81 personas que regresaron del extranjero contagiados del COVID-19. ¡Gracias por ver el video!